Buenas y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Mariana y hoy les traigo un haul de maquillaje y algunas cositas más. Resulta que hice un par de averiguaciones y terminé pecando. Compré en toda moda, así que les voy a estar mostrando qué es lo que compré. Empezamos por un súper básico, una brocha de maquillaje que probablemente no necesite, pero que me encantó. Es este tipo de brocha metalizada con un degradé súper, súper hermoso. Y la brocha es bastante linda. La compré pensando que tenía las cerdas un poco más densas, que me iba a ayudar a aplicar el corrector y las bases de maquillaje. Yo creo que va a servir, me hubiese gustado que fuera un poquito más rígida, con menos flexibilidad, pero no puedo encontrar la fuerza de voluntad para devolverla, así que se queda en mi kit de maquillaje. Por otro lado, no tanto maquillaje, pero dentro de lo beauty tenemos un esmalte de uñas. Es un color lila, medio pastel, súper, súper bonito, así que ya lo voy a estar probando. De cualquier forma, a mí los esmaltes sean de la mejor calidad o de una calidad bastante baja. No suelen durarme. Por otro lado, compré esta máscara de pestañas. Creo que no es a prueba de agua porque no lo pude encontrar por ninguna parte. El nombre es You Are A Gem y se supone que es alargadora. Algo importante aclarar es que justamente esta compra la hice porque encontré que Todo Moda Beauty, es decir, el sector de Todo Moda que se dedica a el maquillaje y la cosmética, recibió la certificación cruelty free. Y de hecho, la mayoría de los productos que compré son parte de su línea vegana. La realidad es que la compra fue súper rápida. Compré un sábado y me llegó un lunes. Súper rapidísimo. Por otro lado, no relacionado al mundo beauty, pero sí súper necesario en esta época de pandemia, un barbijo. Se los voy a mostrar porque no perdemos nada. Quería uno de estos barbijos que tienen una especie de fuelle para que no me molestara tanto a ver si son un poco más prácticos que los que normalmente yo uso. Así que elegí este modelo tipo batik. Por otro lado, tenemos este delineador negro. Este es el delineador. Es de su línea vegana. Se llama Be Bold Babe y es ultra dark delineador de ojos color negro. Lo único que no me convence demasiado es la punta del delineador. Es un poco gruesa. A pesar de eso, lo venden justamente como que es más fácil de usar por su punta gruesa. Así que ya lo estaremos poniendo a prueba en un próximo video también. Próximo producto, tenemos esta máscara. Es una de estas máscaras de tela. Es una máscara facial extra humectación. Tiene ácido hialurónico y aloe vera. Y la fragancia es naranja. Así que ya la estaremos probando. Esto también es parte de su línea vegana. Y por supuesto, cruelty free. La verdad que tienen una línea de cosmética y de cuidado facial. Debo ser sincera, me daba un poquito de desconfianza comprar productos que no sean de maquillaje. Entonces quise probar con esto y ver si en próximos videos por ahí puedo probar también su línea cosmética. Siguiendo también parte de su línea vegana y cruelty free, tenemos este labial mate. Se llama Mate Golds. Y es este el color. Espero que la cámara lo capte. Y el color es Rose Gold. No, mentira. Rose Nude. Les hago un swatch. Así pueden ver más o menos cómo es el color. Me encanta el olor. Tiene un olor como a césar. Creo. No estoy muy segura cuál es el olor, pero me encanta. Algo que no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver con estos videos. Es un panel de estos de letras con luz. Que la verdad que lo vi y me encantó. Estoy pensando próximos cambios en el escenario donde filmo. Así que probablemente esto sea parte de ese nuevo escenario. Se los muestro por si les interesa. Este es el panel. Y funciona tanto a pila como conectado directamente a la corriente con un cablecito que trae. Y esta es la plantilla de letras. Así que probablemente lo estén viendo en próximos videos. Próximo de maquillaje tenemos este kit que viene un rubor en crema. En realidad es un rubor líquido que viene en un sistema de gotero. Ahora lo vamos a abrir. Estoy señalando el otro. Este es el rubor líquido. Y este es un labial. En realidad es un óleo para labios. El kit es parte de vuelta de su línea vegana. Y por supuesto cruelty free. La línea se llama Digital Reality. Y creo que la marca es Blush & Go. Por un lado tenemos el óleo para labios. A ver si tiene perfume como el otro. Sí, también. También es muy rico. Este es frutal definitivamente, pero no sé bien qué. Creo que esto no tiene color. Vamos a probarlo así. No, efectivamente no tiene color. Pero no parece a esos brillos u óleos pegajosos. Y por otro lado tenemos este colorete líquido. Es decir, un rubor. Que se llama Blushing. Bueno, viene así con formato tipo gotero. Recuerden siempre este tipo de productos que vienen en gotero. Nunca aplicar directo sobre la piel. Así en caso de que tengan alguna bacteria, algún germen que vaya a contaminar el frasco. No contaminan el frasco entero. El color es bastante bonito. Esto es entre durazno y rosado. Efectivamente tiene shimmer y una buena cantidad. Pero no parece tener glitter. Es decir, tiene partículas muy chiquitas de brillo. Pero no tiene pedazos de glitter, que es lo que a mí no me gusta para nada. De cualquier forma, no soy gran fanática de que haya brillo en un colorete, en un rubor. Pero vamos a ver cómo queda en un maquillaje completo. El color la verdad que es hermoso. No es muy intenso. Así que, bien. Otro extra. Compré otra máscara, pero esta de las carbonatadas. Esta se llama Super Bubble Girl. Y es una máscara facial carbonatada efecto burbuja. No probé nunca ninguna de estas. Me dan un poco de claustrofobia, sería. No sé, una cosa medio rara. Pero ya la estaré probando. En lugar de la otra, que era hidratante. Esta cumple un efecto de limpieza profunda. Así que vamos a ver cómo funciona. Por otro lado, tenemos estos delineadores. También parte de su línea vegana. De la línea Digital Reality. Y son, bueno, se llama Your Eyes Only. Y son tres delineadores líquidos de un color pastel. Tenemos un color rosado, blanco y amarillo. Lo dije al revés. Un color rosado, blanco y amarillo. La verdad que los compré para probar. No es algo que a mí me guste utilizar particularmente en el maquillaje. Pero vamos a probarlos. Son algo distinto. Voy a intentar hacer un swatch. Bueno, tiene una punta clásica de delineador. El trazo es bastante fino. Vamos con el amarillo ahora. No son fluos, ¿sí? No son efecto neón. Es un color pastel. Y probamos el rosa. Son resistentes al agua, los tres. Debo decir que el rosa me gustó bastante. Estos son los tres colores. Espero que se estén viendo en cámara. Ya los estaremos usando en algún maquillaje. Secan bastante rápido. Eso sí, lo puedo ver. Próximo producto. Compré un spray fijador. Una neblina fijadora. Esta creo que no es vegana. Pero sí es cruelty free. Se llama Skin Saver. Y es un fijador con extracto de acai y aloe vera. Y olor a mango. No sé cómo será como fijador. Pero el olor es riquísimo. Por cierto, les voy a dejar debajo en la cajita de descripción. El link a la página de Todo Moda. Para que chusmeen los productos si les interesa. Como les contaba, yo compré todo un sábado y el mismo lunes me estaban haciendo la entrega en mi casa. Así que bastante rápido y efectivo el sistema de entrega. Aclaro por las dudas. Yo pagué por todos estos productos. Todo Moda no tiene nada que ver con este video. Ni sabe que lo estoy haciendo. Sencillamente me parecía que era una información útil. El haul de esta compra y las futuras reseñas de los productos. Esto sí que no tiene absolutamente nada que ver con el maquillaje o el mundo beauty. Le compré un regalo a mi sobrina. Pulga, esto es para vos. Si todavía no pude verte, ya te lo voy a dar. Pero bueno, tienen un montón de estas cositas también. Cosas para la casa. O sea, chucherías, básicamente. Nos quedan dos productos. Que en realidad son cuatro. Tenemos esta paleta de sombras. También es de su línea vegana. Se llama Hello Gorgeous. Son unos cuatro colores mate. Estos dos de acá y estos dos de acá. Y cinco colores shimmer. Bueno, los que quedan. Me costó un poco elegir una paleta de sombras. Me parece que le falta... De vuelta, no los probé. Así que habrá que ver cómo funcionan. Pero me parece que le faltan colores un poco más intensos. De cualquier forma, este me sorprendió bastante. En la página las fotos no son muy buenas. Le falta un poco de intensidad a los colores. Y la verdad que este no se veía así. Pero bueno, ya lo estaremos poniendo a prueba también. Son paletas imantadas. Lo cual, por el precio, está bastante bien. Voy a ver si les dejo cartelitos por acá o por acá abajo. Con los precios de al menos abril 2021. Para que tengan una referencia. Ya voy a estar haciendo un video exclusivo con esta paleta. Haciendo un look solamente con esto. Pero, al menos por lo que veo, habrá que ver cómo es la pigmentación. Pero me hubiese gustado que hubiese un color un poco más intenso. Un chocolate oscuro, un color negro o un violeta muy intenso. Para darle profundidad e intensidad al maquillaje. Y tener más looks posibles para crear con la paleta. ¿Qué trajiste, Don Kim? ¿Trajiste algo para que te tire? ¿No? ¿No trajiste nada? Sí, trajiste lavandita. Último en este hall de maquillaje. Tenemos este kit. Que es un producto, pero en realidad son tres. Y son pigmentos shimmer. ¿Sí? Dice pigmento para ojos, efecto metalizado. Es parte de su línea vegana. Crítica constructiva. Para todo moda empiezan a usar menos plástico. Tenemos tres colores. Este kit se llama The Iconic Nudes. Y tiene estos tres pigmentos metalizados. Que vamos a estar probando uno a uno. Un swatch así rapidito. Bueno. Son así tipo salerito. Una cosa un poco rara. Vamos a poner poquito. Bueno, mi intención era poner poquito. No salió muy bien. Son como en polvo, pero en realidad se transforma en... No estoy segura si es algo más cremoso. Este es un dorado medio cobrizo. Bueno, acá tenemos el segundo. No sé cuánto se pueda apreciar en cámara. Pero este es un poco más dorado. Y este es un poco más cálido. Y más amarronado. Vamos a probar el último. Que es un rosado. Uy, este es hermoso. Me encanta. Bueno, y este es el otro. Tengo miedo de que no se esté apreciando en cámara. Pero este es un rosado muy, muy bonito. Con destellos fríos. Y medio violáceos. Muy, muy bonito. No son súper intensos. Vamos a ver cuando haga un maquillaje. A ver cómo se ven en el párpado. Bueno, quise hacer este haul rápido. Contarles más o menos qué es lo que compré. Ya que no incluía todo moda dentro de mi video de marcas cruelty free. Que se pueden conseguir en Argentina. Tienen otras paletas de maquillaje. Esta línea de paletas de Hello Gorgeous. Tiene dos o tres paletas más. Con distintos tonos. Y después vi que hay paletas de otras líneas. Además, esta en particular es vegana. Si les gustó, no se olviden de dejar un me gusta. Comenten, compartan. Vayan a ver este video. No, de este lado. Vayan a ver este video. Muchísimas gracias por mirar. Y los espero a la próxima. Cagadas. ¿Qué estoy haciendo?